Mareachis calaveras decoradas y hermosas catrinas hacen parte de Coco, la nueva historia de Pixar basada en la celebración mexicana del Día de los Muertos. En ella Miguel, un pequeño apasionado por la música y obsesionado con emular a su ídolo musical Ernesto de la Cruz, se adentrará en un viaje por descubrir la verdadera historia detrás de sus raíces. La película llegará a la gran pantalla el próximo 22 de noviembre. Su primer tráiler aparece repleto de motivos y detalles de la cultura y tradición mexicana, pasando por los altares del Día de los Muertos, los sombreros charros y un cantante y estrella de cine, con un indudable parecido a Pedro Infante. Cuando se abre el portal entre los vivos y los muertos, Miguel descubrirá lo que ocurrió en el pasado, una aventura en la que estará acompañado por Dante, un perro Choluitzcuintle, otro guiño a la cultura mexicana. El tema principal de la película es la familia, un concepto universal y cómo cada individuo trata de conectar con las generaciones que vinieron antes.